No hay quien al caído, levante. Estamos con Orlando Santana, hermanito, qué gusto sostenerte nuevamente aquí, como dice el dicho, caray. Estoy muy feliz de volver aquí. Oye, te tocó una historia fuerte, una historia, pues, difícil y además que tiene toda la realidad, porque creo que todos conocemos a alguien que sabemos que está haciendo las cosas mal y que no va por el buen camino, y están tercos y ni siquiera te escuchan. Exacto, pero es que ellos traen como una mentalidad y un objetivo de hacer algo, y como que su mente los cega y empiezan a hacer las cosas mal, o sea, y la abuela, los papás, los amigos, les decimos consejos y no los siguen. O hasta nosotros mismos, ¿no? Así, por ejemplo, que te enamoras de alguien y todos, no, no es la indicada, por favor, te pon el cuerno, y tómalas, dices, no, 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 es el amor de mi vida. No, claro, es que a veces te dejas llevar por los sentimientos o por lo que está en tu cabeza, y no miras más. A meter ideas y pues... Eres patanazo en esta... Soy el más malvado. Y al final ni siquiera sientes algo por la... O sea, la verdad es que no siento nada, todo es... Qué guapa. Sí, pero todo es falso porque la verdad nada más quiero, pues, el dinero, ¿no? Gandayazo, hermano. Oye, ¿qué debemos hacer, una recomendación a toda la banda, para convencer a una persona de que no va por el buen camino, de que no está haciendo las cosas bien? ¿Cómo lograrlo? Pues mira, es que está complicado cuando uno se aferra a lo que quiere, ¿no? Pero la verdad es que, pues, yo, en mi caso, yo me baso en los consejos de las personas adultas, de mis abuelos, de mis papás, como que ellos que han vivido tanto, te dicen, o sea, ya no vuelvas a caer en lo que yo caí, en la misma piedra, ¿no? Como Don Tomás, por ejemplo, ¿no? Él sí podría darnos un buen consejo. Ándale, exacto. O sea, Don Tomás da el dicho y te dice, o sea, no vuelvas a caer en la piedra, no vuelvas a hacer lo mismo cuando yo sé las consecuencias que van a traer esto. Hermano, muchísimas gracias y no nos vamos a perder este capítulo. Sale, nos vemos. Pues bueno, ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.